Silly Squeaks, las nuevas mascotas musicales adorables. No te va a ser fácil soltarlas. Apreta su espalda y juega con sus tonos y ritmos musicales. Y si apretas su nariz, escucharás sonidos graciosos. Podés jugar por separado o con todos juntos. Coleccionalos. Tus nuevos y mejores amigos apretujables son Silly Squeaks. ¡Shine!